Hola mis alegres y solecitos, una vez más te traigo como pintarte las canas, pero esta vez más al alcance con colores de farmacia, vean estoy utilizando estos de super color preference de L'Oreal y pues estoy escogiendo estos dos colores, el 9N, ya saben que todos los números que terminan en N son colores neutrales que son los que nos van a dar el pigmento a la cana y estoy escogiendo este que es un extra rubio que termina en 01 que tiene un color ash, un color cenizo entonces voy a estar mezclando estos dos colores, así que corre y se va voy a estar poniendo, miren trae, cada caja trae su peróxido que por lo regular siempre va a ser 20 volúmenes de peróxido que es lo que las cajitas estas que están al alcance de tuyo en la farmacia es lo que contienen y también voy a estar utilizando, también trae el tinte y también trae extra el acondicionador pero este lo vamos a usar al último ¿qué voy a hacer? voy a mezclar los dos colores entonces en esta botellita me voy a traer la mitad de este que son, ah, dos, no alcanzo a ver bueno, la mitad, aquí tengo este para poner la mitad de cada tinte y de la otra caja trae lo mismo, trae su peróxido y trae su tinte y también trae su condition pero ahorita que ocupo nada más, agarrar una de estas, este contener que trae el peróxido y a este le voy a estar poniendo de la caja del 9N la mitad y de la caja del 01 que es light blanc, extra light blanc la otra mitad, se lo voy a estar poniendo mi timita de cada tinte al peróxido este, ok corre, y aquí miren, ya le estoy poniendo del, de un color le voy a poner, le puse una onza del 9N y una onza del 01, ok para no estar ahí con que cuánto será punto esto, punto lo otro, mira entonces va a ser un total de dos onzas, ok, 9N y el 01 que es el que trae ceniz, ok aquí en cantidades iguales nos dan dos onzas y lo vamos a poner aquí en la botellita que ya trae su peróxido y casi por regalar es 20 volumen pues ahora sí, lo vamos a llevar a batir muy bien, está muy fácil chicas y este color, esto me gusta hace mucho que yo no uso tintes de farmacia, no les voy a mentir pero lo que estuve leyendo que da mucho brillo, así que vamos a pintarnos a la corra y se va, vámonos pues aquí déjenme les digo, yo ya hice un poco la parte de atrás este, si no pueden mucho hacer la parte de atrás, yo sé que se dificulta pídanle a alguien que te ayude, nada más que vaya haciendo líneas así con el peine y luego le van poniendo yo este, preparé de una vez los dos con lo que restó lo único que sí hice, como quedó poquito menos de una onza de los de cada tinte, le saqué un poquito de peróxido a la segunda botella que fue la que puse en la parte de atrás, ok ¿por qué hice primero la parte de atrás? porque tengo mucho cabello oscuro y en la parte de atrás no hay tanta cana entonces quiero que me ayude con la oxidación cuando pones un rubio que hay mucho pelo negro tiende a ponerse anaranjado, entonces quiero que remanezca más tiempo y me ayude con la oxidación del cabello ahora sí, voy a venir a hacer la parte de enfrente que es donde por esta parte de aquí tengo muchísimas canas aquí sí, tengo muchas canas otra cosa que les iba a decir este, si tienen mucho cabello este, y les hace falta tinte siempre pongan lo que le quede suficiente ni muy, ni mucho tinte ni muy poquito pero que sí estés lo suficiente mojado para que el pelo no les vaya a quedar con diferentes manchones o manchones, más bien se ve manchado el pelo cuando no distribuyes bien el color así que me voy a venir a hacer la parte de aquí, voy a arrimar este espejo porque no me alcanzo a ver desde allá a ver aquí entonces ahora ya me voy a venir a hacer la parte esta ay, pues si la destaco va a ser mejor está bien fácil esta botellita yo tenía años que yo no me pintaba el cabello con pinturas de la farmacia entonces así me voy a traer las líneas esta botellita trae un piquito que se te facilita más rápido así que en total yo lo voy a dejar ya cuando termine lo voy a dejar un total de treinta minutos treinta y cinco minutos porque hay cana y ya después cuando termine los treinta y cinco minutos les voy a decir cómo voy a hacer para darle más vida a lo que ya está rubio acuérdense que yo traigo color rubio pero en el pasado me había hecho unos unas lucecitas unos rayitos entonces este por eso es que se ve bonito yo te voy a decir hay mucha gente que se pinta el pelo negro para tapar la cana pero pues vives este constantemente se ve muy bonito porque hay gente que le luce el pelo negro pero en mi caso no porque a mí no me luce el pelo negro y aparte de eso tuviera que estármelo pintando pues cada semana para que no se vea se nota más la cana en cambio con estos colores se miran matices diferentes rubios y eso lo hace ver más natural el cabello bueno chicas para no entretenerlas más yo me voy a terminar de aplicar todo el tinte y regreso ok corre y se va aquí regresando ya pasaron treinta y cinco minutos que vamos a hacer ahora todo lo el resto del pelo yo ya traía rayitos pero quiero que vuelvan a revivir vamos a mojar un poquito lo que es lo largo del pelo para que se distribuya bien lo que vamos a agregar ahorita nada más lo largo del pelo lo mojan ah y este sigue esprayando ahora sí con un set pon un peine lo peinan un poquito se extraen el color no es que lo van a agarrar todo más bien quiero que desenreden un poco con lo mojado y no es que se traigan todo el color desde acá hasta acá porque ahorita les voy a decir que forma lo vamos a poner a lo que ya está claro que si se viene un poquito va a ayudar por eso es que les dije que lo humedecieran un poco lo que es lo largo del pelo para que se les haga más fácil ya una vez que lo cepillas todo así que te lo traes así la parte de atrás que está un poquito humedecida vamos a hacer una combinación pero ahorita les voy a acercar la cámara para que vean y vean estoy usando los guantes que venían en la caja cuesta un poco porque estos vienen grandísimos así que las voy a acercar a la cámara para que vean la combinación que voy a hacer con el resto de lo que me quedó y lo que le voy a aplicar ahorita ok para que si traían rayitos o traían más rubio el pelo este vuelva a revivir ok ok aquí regresando vamos a vaciar lo poco o mucho que te haya quedado igual lo vacías no importa si es poquito si no es casi nada acuérdense que preparé dos botellas ok vamos a hacer eso y pues nos están quedando dos de estos acondicionadores yo le voy a estar poniendo la mitad de este acondicionador y el resto lo guardan para cuando se metan a bañar lo usen pero también le voy a estar agregando un poco de champú morado del que tengan es una mezcla que ando haciendo yo aquí del que tengan y pues donde quedó la brocha entonces lo vamos a llevar a mezclar y le va a dar va a revivir todo lo que ya traía este blichado que con el tiempo con los colores cuando no le da uno mantenimiento a lo que ya está blichado que nada más me hago la raíz y el otro queda ahí pues con el tiempo de los meses se va poniendo se va oxidando y se va poniendo una base anaranjada un rayo rojizo amarillo anaranjado color que no te gusta entonces esto lo va a ayudar a matizar y esto lo voy a llevar a poner en el resto del pelo y al final en toda la cabeza ok vean que bien quedó ya saben champú morado del que tengan un poquito de este este una onza y lo poco o mucho que les haya quedado si no les quedó nada es por eso que ahorita les dije que se llevaran mojaran un poco el pelo para que se arrastrara un poquito el color si no les quedó nada pues arrastran un poco el color pero con el pelo mojado donde ya está el color rubio ok así que pues vámonos a poner esta mezcla pasando déjenme les digo este para que les salga todo el color le pueden agregar un poquitito de agua le baten bien bien para que les salga todo el tinte para el resto del pelo yo aquí lo que revolví lo pueden usar así con una brocha o lo pueden estar vaciando a la misma botellita no importa miren entonces esto ya va en todo el resto del pelo yo me lo voy a poner así como que fuera champú porque igual lo voy a estar cepillando todo el cabello ok así que vámonos corre y se va miren lo voy a hacer así para que ustedes vean como voy a estar poniendo todo todo así por mechones acaba rápido porque yo tengo mucho cabello y si no también lo pueden estar usando con la brocha pero yo les hago así para que se les haga más fácil se lo ponen así como champú bueno me lo voy a llevar a poner en todo el pelo como que fuera un champú para rápido acabar y ya les muestro como queda terminado y ya arreglada para que vean que bonito va a quedar esto así que corre y se va vamos a poner todo el resto ah otra cosa que les iba a decir si no tienen champú morado pueden y no quieren comprar todo el champú morado pueden estar comprando paquetitos de acondicionador morado también hay acondicionador morado no les digo la marca porque esta no la venden en Sally pero pueden estar comprando sobrecitos de champú o sobrecitos de acondicionador morado si no quieren comprar toda la botella únicamente para que de vez en cuando usen su champú morado o condición morado ok así que corre y se va vamos a terminar esto y regreso cuando ya esté el trabajo terminado a ver que tal les parece y como quedó así que corre y se va vámonos y vean aquí está el resultado me encantado lo que ya estaba blichado agarró más color así que ya saben chicas con colores también de farmacia si se puede y aquí tengo las cajas ya que se las enseño si se puede con colores de farmacia puedes llegar a cubrir tus canas a disimularlas a que se vean como rayitos a que se pierdan en lo que ya traías blichado a que siga siendo la rubia que todos quieren ay no es cierto ay never mind pero miren déjenme les enseño de aquí como se mira me gustó me gustó tal vez ahorita ya es tarde chicas ya es bien tarde ya casi se va a ocultar el sol por eso se ve un poquito así pero a mí me encantó son unos colores que se miran muy bonitos muy juveniles me encanta verme rubia y pues ya sabes chicas si tú te quieres cubrir las canas puedes usar colores de farmacia ya se me cayó el otro déjenme sus comentarios si se van a pitar el color si les resultó si les gustó déjenme saber así que por favor dale like a este video y déjame un comentario para así saber realmente si les están gustando estos videos los quiero mucho y aquí los dejo con mi look mi nuevo look mi nuevo retoque de canas y como volvió a brillar mi pelo otra vez así que corre y se va los quiero mucho y nos vemos en el próximo video bye bye chau